¡Suscríbete al canal! ¿O seis o siete? Ok amigos, mi abuelita si no saben está aquí Ayer llegó Miren Ya ven, ahí están echando chisme Este, está aquí Y le quiero dar una ropita a Lely Esta es la ropa que no vamos a usar ya Ok, yo y Lely sacamos varias ropas Que no usamos nosotros Lo voy a meter adentro Porque aquí está bien caliente Y también para que la mire mi abuelita Esta ropa amigos nosotros ya no la usamos Y se la quiero Mejor dar a mi abuelita Para que Se la lleve para allá Y si alguien más lo quiere usar Ajá, que se la lleve para allá Y si alguien más lo quiere usar Pues que la usen Y si no, pues ya ellos saben que Que se la regalen a alguien allá Ajá, que se la regalen a alguien allá ¿Y la maleta? ¿También se la da? Sí ¿Sí se la da? Sí ¿No la vamos a usar? No, ya no Bueno, no Déjame por favor decirle a mi abuelita Si quiere La maleta Cómeme Ok Abuelita Esta maleta Esta maleta Esta bolsa Mamá Es ropa Lo que no Lo que no se va a llevar Abuelita Ajá Lo voy a donar yo a Kima Para no tenerlo Sí Pero Lo que se quiera llevar De aquí Se lo lleva Para Pues para que lo usen a alguien Allá Mira, abre la mano Pobre Yo te ayudo Ok Ay, ¿qué es eso? Es No, es una gorra Estos zapatos, abuelita Yo no me los pongo Pero están buenos, abuelita Miren Nada más que Que le echen ¿Cómo se dice, mamá? Spray para el pie Ok Es que huele Huele a A patas Ok Amá, nada de aquí Está doblado Todo Lely Lo echamos Esta gorra ahorita No sé quién la quiera ya No, de monstruos No les des No, pues a ver Qué le quiero usar Estos zapatitos de Gerson Tampoco ya no le quedan Ay, mira Juan tiene dos chiringuillos Ok A recopir una guachilla Una chiringuilla Mira, les voy a enseñar Apenas se pueden mantener Tú, cabrón Desde antes Esta 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 es el Un suéter, mamá De Este No sé si tú me lo hiciste Hace mucho Es mi chaqueta de la lluvia Pero nada más que Esta nunca me la pongo, mamá Es mi chaqueta de la lluvia Y siempre está guardada Es mío Es mío No, mejor Están Aquí hay varias camisas Esta camisa Me la regaló Un mona No es que me aprieta Los sobacos Ay, cochino ¿Esta, mamá? Vamos en casa Deadpool Esta, abuelita, mire Ok Esta es la de Deadpool Este Sí, mamá Sí, mamá Tú ve la sacando Para yo grabarle así Para que se las dé salón Este suéter está bien chido, abuelita Es de Ay, nomás a ti te gusta Es de, miren Está bien chido ese suéter Me traigo la maleta Para acomodar, ¿no? Oh, yo tengo Yo tengo una maleta, abuelita ¿Quieres una maleta? Pues sí, yo nomás traigo una Ok No se pregunta tú, dale No se pregunta tú, dale No se pregunta la maleta Esta es de Está bien chida esa Esta es de Como de Pero nunca la uso Mejor que la use nadie No, para la de la misma Esa camisa no me gusta Ay, es que sé que también está Está bien chida Está bien chida Nada más que No, no Con el mismo pantalón Sí, con el mismo short Esta es de otra de Deadpool Miren Miren, abuelita Esta maleta Miren, mamá Órale, no Vamos a ver Ay, me la vi Cuando fui a Chiapas Me pensaron Aquella Está bien amplia Esta es la que me llevé A Nueva York Nada más que se manchó Aquí en el aeropuerto No sé de qué Ay, no, manchada la nariz No, no, fría Ok Este es Este Hombre Este Este es para mí Bueno Este le pertenece A Devante No, pero ahora me lo quise Esta me la raté En High School Ah, no No se crea No, no, eso no sé de quién era, mamá Pero ustedes me la dieron Desde que estaba chiquito Sí Está más que nunca lo Lo uso No, es que mejor Ten, mamá, porque Tienes crío en el camión Esa, ¿qué es, mamá? La de la marucha Esa de la marucha me da Ah, no Esta es la de Spongebob Y está MTV Esta también, mamá Esta Esa camisa estaba bien chida Nada más que me aprieta los sobacos Está bien Esta está re gacha Están más chidas estas No, hombre, esta está bien chida Tienen dos colores La manga Y esa rosa A mí no me quedó, abuelita Es que sí son chiquitas No, es de hombre Esa es de hombre Pero mira, tiene acá No, no, esa sí es de hombre, mamá Así es Así es Sí Esta camisa Para que El que la quiera ya hacer ejercicio Acuérdense que está así arrugada Porque nada más lo echamos así en la bolsa Ahora, no hay calzones, ¿verdad? La de la plancha Esa Mira, mamá, me la regalaste tú Nada más que yo Nunca la uso Tengo años Están en el clóset Año pasado Yo vine cuando No, en el Chávez En la que fue en el Chávez Sí, yo fui con tu mamá Es más, mira Tengo yo la camisa, mamá De Longhorns ¿Y quién crees que vos Estás usando una peluca ya? Es para dormir, abuelita Está bien chido Tu abuelita Nada Dijo Bueno, son dos pijamas El que la quiera Para dormir Esa era de Lesslie Nada más que Cada rato lo usaba Y dijo Lesslie, ya me cansé de usarlo Esas son camisetillas también de Lesslie Que no Esa es mía No tiene nada Esa es tan bien Esa es tan bien chida Nada más que no Esa es de Lesslie también Pero ya no le gustó Era Bueno, era de Lesslie Esa de qué es Esa también está bien chida Dice la tan chida Está re cachida Hay ropita aquí también También de niño, mamá Ya no le quedaron O sea, ya no hay niños No tenemos niños más que los chivas Pero no Es de Spiderman Todo esto es de niño Este es de niño Este es otra vez de Spiderman Aquí los dos no es eso Ok Niños no tenemos Allí Ok Entonces esto Entonces los zapatitos Es también Porque no hay niños O Sí, no tenemos ni ¿No tienen ni Otros que me lleven Se los llevo aquí Que van a tener que suba a vender Estos botitos Ya no le quedan, mamá Es que está en pato, yo creo Sí Y esto Este chor, mamá Tú me lo dices Me lo acabas de dar para mí Está bien feo, mamá Es que voy a ir a la escuela Te la ves, señor Este Aquí lo voy a poner Este sí Esos son pantalones Este No me queda, abuelita Este está bien chido Este pantalón Ese chorro no me queda Mirá, es 34 Oye, ¿cómo me queda a mí? Qué malas, eh No me estás jugando Ese pantalón está bien chido también, mamá Este licra Me queda a mí No, ese Ese es 34, abuelita Mamá Ahí está bien chido Mamá Está bien chido de pantalón Está bien chido de pantalón Este es el licra Este es tu peca La verdad es que es ese Este es otro Te voy a quitarlo de niño Para que lo dones Lo voy a separar de una vez Ok Estas pijamas, mamá Yo nunca las uso Tú me las diste también A ver Mira Target Era el regalo de Navidad Más que nunca la uso Está bien Suda Yo soy bien sudón, bolita Y eso Esta está bien chida Está bien gachilla Pero no dice Esa era de Lesslie Mira la otra pierna de Batman Que le compré Ese no tiene bolsas Pero si es pijana ¿Para qué tienes bolsas? Porque yo no duermo con pillermo Así en calzón En calzones Sí El otro pan es que le traje No, ese ya lo compré Para que no tenga fría La chanca Sí Ese ya lo compré No, es que ya no lo uso Este es de niño, mamá Ya no lo compré Ya no lo voy a comprar Este es de Este era de Lesslie Este era chor mío Este es de fresa, bolita Así como le digo Ah, de fresa fracasado Sí Y esto Está bien grande Miren ahorita más, Niki Yo tengo las entrevistas Mira, te amo, mira Una vaquita Ya está bien Sí Si quieres No, no tienes que Ah, no, mira Ya hay mi luz Ya ves Uy, ahora se va a grabar Ya se va a grabar Ya se va a grabar Entonces, mamá Todo esto es de niños Todo esto es de niños No tenemos niños No de niños Ok En esta camisa, mamá Esta camisa, sí Él hizo como lechadilla En esta camisa, sí Este es de niños Creo que todo Ya lo demás, mamá Creo que ya todo esto es de niños, mamá Todo es de niños Ya era Oh, esta faja, mamá Tú se la hiciste, Lesslie Nada más que Nada más que Era cuando se acabó de aliviar No, no tiene Ahorita no bien el caso Está para Este es de niña Este es de niña Y la maleta Ah, el Tom Nadia Se mira bien chido, mamá Así es También Así es ¿No es de niña? Yo la hubiera llevado Fíjate, a pasear A Chiapas, a Mérida Luego a Guajaca Bienvenida México y España Se hubiera dado la gran vida A la maleta Está un poquito manchadita, abuelita Nada más que no Está bien Mamá Mire, abuelita Así Tiene mucho espacio Para que Para que la mire Está más amplia Está más amplia Tiene que traer Que me la preste Mariana Y hasta el que me la vende Y la vende No, ya Me la preste ¿De dónde es? ¿De aquí? Porque La verde que traía Se me rompió Esta está más amplia, abuelita Mire No, tu abuelita Ahí me echa todo Ahí cabe todo Ya Esas Esas maletitas que traen Sí, esos también Nos he hecho ahí adentro Sí, mamá Esas son las maletas Que traía Sí, mero abajo Sí Tiene también acá, abuelita De la bolsa acá Miren Se hace más para acá No Eso me da Se la hago con Vanish Y se pide Ok Bueno, entonces Esto mamá No va De niño No va ahorita No, esto no hace Donalo, mijito Que no hay niños Chiquitos En la bolsa Y acá Ok Ok Bueno Entonces no tenemos Más cosas ¿Tú hay más Estas en la casa? No Entonces De niño No Entonces Eso amigos Lo que Lo que era de niños Creo entonces Lely lo va a donar A una De esas de las Puestecitos que están Afuera del target O O no No sé dónde Dónde hay más Y esto Creo que se lo va a dar A su prima No estoy seguro Pero son Cositas de De Que eran de Eli Que ya no le quedan Ropita Y varias cositas De ahí Estas son cositas De las niñas Que ya no le quedan Y Y creo que ya Creo que ya es todo Teníamos bastantes Cosas en el closet Que Que no usamos Baby Teníamos muchas cosas En el closet Que no usamos Y después Falta limpiar Todo el cuarto De las niñas Y sacar Cosas que Que ellas Que ya O sea Cositas que ya no le quedan Y ropa que ya no le queda Dije lo mismo Vea Cositas que ya no le quedan Bueno Cositas que ya no Usen Falta hacer todo eso Pero lo bueno Es que ya nos Deshacimos ¿Cómo se dice? Deshicimos De estas cositas ¿Cómo? Desde el pasado ¡Bien! ¿Cómo se dice? ¡Bien!